Que Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Tocaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido Un mensaje fraterno que encendió mi ilusión Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Música Que alegría yo siento cuando escucho tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece Cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Música Música Deje casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo empecé a caminar Y han pasado los años Música Y hoy que aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás Música Que detalles Señor has tenido conmigo Música Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Música Que detalles Señor has tenido conmigo Música 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 CC por Antarctica Films Argentina